Fue una entrega de un subsidio de 80.000 pesos que veníamos gestionando hace un año y medio. Lo gestionó Marcelo Sosa y bueno, llegó en término porque teníamos que seguir, continuar con la parte de atrás del tinglado, que es un tinglado de 900 metros cuadrados. Habíamos hecho la parte del tinglado y faltaba el cerramiento y el piso. Ahora estamos en la etapa de que vamos a encarar la parte del cerrado hasta 2,50 metros con chapa con un valor aproximadamente de 450.000 pesos. Así que vamos a emplear ese subsidio en esa parte o en el piso. Si nos facilitan la posibilidad de pagarlo, financiar la parte del cerrado arriba, nos vamos a encarar el piso. ¿Para qué se va a utilizar esa estructura que están ampliando? Y bueno, esa es para todas las actividades que no podemos hacer en el otro piso. Falta la parte de básquet, ahora empezó hockey masculino y bueno, no hace falta realmente porque no alcanza el tiempo del gimnasio de adentro. ¿Cuál es la actualidad del club en cuanto a sus disciplinas, en cuanto a la gente que se acerca? Y mirá, tenemos la parte de volei que arrancó hace 20 días con casi todas las categorías. Después tenemos la parte de hockey también que está muy concurrido. Hacen prácticas adentro, afuera y en la parte del campo también. Después tenemos taekwondo, volei masculino y bueno, fútbol que es a partir, ahí adentro del gimnasio, a partir de las 6 de la tarde o 7 hasta la 1 de la mañana, está todo el día alquilado. No hay horario. Y con respecto, justamente nos comentabas recién acerca de conformar al equipo para participar en la liga. ¿Cómo van esas gestiones? Y bueno, esas gestiones también están en pleno desarrollo con las tres categorías que se van a jugar en la liga. Y bueno, están entrenando a full los chicos, arrancaron ya en la parte del predio de Camenorte. Y bueno, se están conformando ahí los equipos, los entrenadores están trabajando a full. Las expectativas son buenas, imagino. Sí, sí, por supuesto. Y se está cerrando en la liga cómo se va a conformar todo. Y después, a partir de eso, ya empezaremos a ver cómo se desarrolla todo. Pero por ahora va todo bien. Pensando a futuro, ya teniendo en cuenta, bueno, esta ayuda económica y estas ampliaciones que han decidido encarar, ¿el Club Santa Clara sigue creciendo? Sí, por supuesto, sigue creciendo. Hubo, hay mucha más cantidad de socios. Y bueno, aparte que no se practica también la Escuela Municipal de Deportes, tenemos el CEF y aparte las actividades nuestras. Entonces, no da basto. Con el otro gimnasio se va a complementar bien. Es una necesidad que ya viene, ya la están usando ahora con piso de tierra. Así que imaginate que cuando esté armado va a estar a full. Y ya está listo de nuevo.